Jadí es una preciosa niña de nueve años de despiertos ojos negros. Es inquieta, simpática y se muestra feliz con su familia española como ella misma confiesa. Durante el resto del año vive en un campamento de refugiados en el Sáhara, pero en los meses de verano, desde hace cuatro años, vive sus vacaciones en Gamonal. La complicidad con su mamá española, como Jadí llama a Ana, es evidente en cada gesto. Asegura que la experiencia es muy positiva. Bien con ella, muy bien, me ha encantado. Yo algunos días me cabreo y digo, no va a venir más, porque es verdad que es muy difícil, pero en el fondo luego siempre digo, hasta incluso he querido traerme a su hermano para que viniese con ella, porque se les coge tantísimo cariño, te dan tanto cariño y tanta experiencia con ellos que encantada. Durante sus estancias en España, Jadí visita a médicos y especialistas, repasa conceptos básicos escolares y de convivencia con la ayuda de Ana, siendo educada como una hija más. Intento, pues a medio día, siéntate bien, las cubiertas, las servilletas, que quita tu plato, se ha fregado su desayuno esta mañana, o sea, y la digo que recoja. Pero no todo es disciplina. Jadí disfruta haciendo muchas otras cosas con su familia española. Iremos unos días a la playa, que además una niña, otro niño a lo mejor iría, pero esta niña va, ve un grupito, ¿puedo jugar? Y se pone con ellos a jugar a la arena, y como el agua es lo único que quiere estar todo el día en el agua, pues lo pasa pipa. Iremos un día, quiero llevarla a la Coppoli este año. A pesar de mostrarse tímida con nuestras cámaras, Jadí es un torbellino, a quien le encanta el arroz con tomate y el conejo, y lo que más le gusta hacer es... Me gusta la bici. ¿Te gusta la bici? ¿Y te sales a dar paseos con ella? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? A bañar en la piscina. Adora a su hermano español Sergio, con quien a pesar de la diferencia de edad, comparte incontables horas de juego. Para él es una hermana pequeña, a la que cuida con ternura y total dedicación. Quiere que la coja en volanda, que la coja por los pies, que la deje colgando, y bueno, la verdad que es una alegría, y sobre todo la alegría que nos da ella de estar aquí, jugando con nosotros, y siempre que está sonriendo y con ganas de fiesta. Es como si fuera una hermana más, que también está fuera durante el invierno, pero que luego en verano vuelve y como que nos juntamos todos. En esta familia, la pequeña Jadí encuentra todo lo necesario para ser feliz y por ello está encantada cuando regresa a España cada verano.